Trompetistas vestidos a la usanza de las cortes reales dieron la bienvenida a más de 300 invitados amantes de la moda quienes lucieron sus mejores galas y sombreros para disfrutar del octavo almuerzo de preservación del Museo Vizcaya en la ciudad de Miami conocido como el almuerzo del sombrero. Pensamos que al incorporar sombreros en un almuerzo en Miami sería una oportunidad divertida para mujeres y hombres pero en su mayoría mujeres que puedan lucir elegantes atuendos disfrutar de la moda y verse espectacular en este lugar tan asombroso. Bajo el cálido sol de la Florida los comensales disfrutaron de un hermoso día con vistas a la bahía con mucho estilo en donde los vibrantes colores de las pamelas y tocados adornaban los esculturales jardines de estilo europeo de Vizcaya. Uno se emociona mucho para lucir de lo mejor este día y hacerle honor a esta villa tan linda. Elegir un sombrero o tocado no es tarea fácil existe un protocolo a seguir de acuerdo a la hora y al tipo de evento la forma y textura de la pamela también depende del tipo de cita a la que se asista y la forma del rostro e incluso el color de pelo pueden influir a la hora de escoger un sombrero u otro y por supuesto de la comodidad que debe ser primordial para cualquier invitada. No desperdicies un evento con un sombrero aburrido porque si no te arriesgas te arrepentirás. Cuando llegues al evento y veas a la gente lucir cosas espectaculares vas a pensar yo debería haberme atrevido. Me gustan las cosas inusuales, divertidas y dramáticas y si vamos a venir aquí a un lugar tan fabuloso en un día tan espectacular quiero que sea algo fuera de lo normal. Las festividades del día incluyeron una subasta silenciosa en donde se remataron desde viajes hasta una acuarela original de la artista Leslie Ann Brown y joyas hechas a mano del artista Darigo Chiroil Kama. Los invitados degustaron de un delicioso menú que incluyó gazpacho, corvina y mousse de chocolate y avellanas. Mientras que al son de música inspirada en Frank Sinatra modelos desfilaron las últimas tendencias de las grandes casas de moda. Estamos mostrando piezas espectaculares, diseños divinos de Lambant, Valenciaga, Cuccinelli entre otros. Tenemos una gran variedad de Neymar Marcus y estamos orgullosos de exhibirlos aquí en Vizcaya. Vizcaya es un lugar excepcional en la Florida porque combina diferentes artes como la arquitectura, la decoración de interiores, los diseños de los jardines y la moda es un arte. Así que incluirla en el evento era algo natural. La novedad de este año fue un concurso de sombreros que le dio a las mujeres la oportunidad de lucir sus artísticas piezas, algunas más audaces y otras más clásicas. Las tres ganadoras escogidas por los jueces fueron Dana Scheer como mejor sombrero, Marile López por el tocado más elegante y Alexa Wallman por su look avant-garde. El evento benéfico tenía como finalidad recaudar fondos para la preservación del Museo de Vizcaya y sus jardines. Un lugar histórico construido entre 1914 y 1922 como domicilio de James Deering, un acaudalado empresario agrícola. Él se inspiró en las casas señoriales de Europa y es una de las pocas haciendas de lujo intactas que quedan de esa época en la historia de Estados Unidos. Escaia es una joya de Miami y tenemos que protegerla. Necesitamos hacer un grupo para unirnos todas y hacer cosas maravillosas para este museo, para poder mantenerlo, para poder cuidarlo, para crear nuevos programas y para que exista para siempre, para que nuestros hijos también lo puedan disfrutar y esté siempre con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!